Otoño promete y estamos en situación de afirmarlo así por los datos difundidos hoy por la Oficina Municipal de Información Turística. Los visitantes que han consultado las dependencias municipales a lo largo del mes de septiembre han sido 1.641. Las consultas contabilizadas en lo que llevamos de octubre han sido un total de 156, lo que demuestra que seguimos la tónica de otros años. La pandemia no ha afectado tanto al turismo de tarifa, afortunadamente para empresarios y para todos aquellos que viven directa o indirectamente del sector. Las ventajas que tiene el otoño son muchas, sobre todo porque el clima es bueno en la zona y los servicios se prestan sin aglomeraciones, más pausadamente, algo que valoran los usuarios con otro perfil. Los de otoño suelen ser visitantes mayores, con nivel adquisitivo y preocupados por el patrimonio y la naturaleza. Pues yo lo encuentro bastante bien porque estamos recibiendo mucha juventud turística, sobre todo el turismo nacional, por supuesto, y gente ya de una edad media, que antes en el verano ha tenido mucha juventud, mucho público joven, pero ahora parece que se está animando esa población que ha estado más en casa en el verano y ahora está saliendo a tarifa, a Bologna, pregunta por todas las víctimas culturales que tenemos, han estado distinguidas y queremos que poco a poco se vayan a estar vestidos. Y muy bien, una sobrevuelta también porque el tiempo acompaña. Viajar con esta pandemia no es fácil, pero son muchos los que se resisten a seguir en casa después de tanto tiempo, como nos cuenta Silvia. El norte de España es muy distinto a la costa, por lo que los nacionales apuestan por conocer la Costa de la Luz. Salamanca es mucho campo, mucho ganado, mucha agricultura y bueno, por aquí pues claro, el mar y todo. Me encanta, o sea, me ha encantado Tarifa. Es un pueblo muy bonito. Estamos echando de menos entrar en la Isla de las Palomas, ¿verdad? Sería interesante. Es lo que más o menos no hemos conocido, yo creo que todo Tarifa, hemos andado, pero nos hablaron de la Isla de las Palomas, que bueno, ir a visitarla, tal que es muy bonito, pues vamos para allá, por eso venía a la oficina de turismo, porque claro, no teníamos el mapa y entonces andamos un poco perdidos. Y por último, preguntarles a ustedes, viajar con mascarilla, viajar en esta situación crítica, con la pandemia, ¿cómo está resultando complicado? Pues sí, es un poco complicado porque claro, tienes que, hay sitios muy restringidos donde no puedes entrar y donde, pero bueno, es lo que toca y tenemos que adaptarnos y es así. Siendo valiente un poco, ¿no? Valiente, sí, y hay que visitar España, que España es muy, muy bonita, desde arriba hasta abajo, es preciosa. ¿Volverán ustedes alguna vez? Sí, sí, claro, por supuesto, claro que vendremos, más de una vez. La Isla de las Palomas es un valor indudable. Hemos podido constatar hoy como todos quieren conocerla. Quieren entrar, pero también quieren entrar en el Antiguo Faro. Pero se mantiene la petición de poder entrar y poder ver desde ahí a África, aunque les decimos que puedan hacerlo, por supuesto, que no duden en ir a la cuenta de la isla. Y también decimos que en el futuro eso podrá ser posible. Las visitas guiadas a la darbe de la muralla quedaron suspendidas por la pandemia, así como las visitas guiadas al castillo. Se echan en falta, pero desde Turismo se informa que se irán retomando progresivamente. Son muchos los visitantes que, habiendo llegado por vez primera, promete que volverán.